Coming up next Tengo cuántas millas me quedan para que se me acabe el gas Como 40, entonces ya tengo suficientes ¿Cómo están muchachos? Buenos días Buenos días Este Voy aquí a un café localito Localito, aquí cerquita de la casa como a dos cuadras Pero prefiero manejar porque después de ahí me voy a ir al gimnasio Lo más seguro es que tengo que regresar porque se me olvidó la ropa del gimnasio Que bruto Vengo dormido todavía Pero miren, les quería contar un algo Hace unos días atrás Bueno, hace 10 semanas atrás Fui a la tienda Nordstrom Y me dieron unas muestras de los productos franceses Sisley Ustedes saben, Sisley es una marca carísima de París Para productos del cuidado de la piel Y he probado diferentes productos Hay una mascarilla carísima pero muy buena Que no es indispensable He probado aceites muy buenos Que tampoco son indispensables Hay otros más baratos Pero me dieron una muestra suficientemente grande Que es una mascarilla para el contorno de los ojos Oh, por Dios Supuestamente esa mascarilla se pone una vez a la semana Para rehidratar toda esta zona Y hacerlos más despiertos los ojos La mirada y todo eso Bueno Yo comencé a utilizar esa mascarilla Pero como crema de ojos Para ver qué tal funcionaba Porque yo sufro mucho de esa zona muy reseca Y me la puse Y me gustó Y recibió una muestra Pero dejé pasar semanas Dije, ok, supuestamente es un plasivo No sé, no sé Y ayer, antier, me llegó otra muestra Igualita, igualita Y me la he puesto desde antier A hoy Todas las noches Como contorno de ojos Como crema de ojos Oh, my God O sea Funciona Funciona Si me siento así medio ojerosito Quinchadito Que reseco Que la pata de gallo bien visible Esta crema Hace ver los ojos así Vivos Abiertos Resplandecientes Una mirada súper Chula de bonita Pero está carísimo ¿Saben cuánto cuesta? Un tubito de una onza De 1.1 onzas Son como 140 dólares O sea Una patada en los tanates Pero es muy buena esa crema Que viéndola O sea, sí Sí es un producto caro Pero por lo regular Las cremas de ojos Vienen en chingaderitas Y chiquititas De media onza Y te pueden costar Hasta 100 dólares Algo así Así que Si lo vemos De la forma De tamaño Y precio Tamaño por onza Yo creo que Sale Barato Bueno, barato Comparada A una crema De chiquita Que te cuesta 80 o 90 dólares Pero o sea Desembolsar así 140 Como que por una crema De ojos Si duele O sea, duele El bolsillo cañón Muchachos ¿Para qué les digo Que no? Bueno Ya me voy Allá está Luis Esperándome Ya llegué Rapidísimo En un suspiro Llegué al café Nos vemos En un ratito Chicos Me siento Tan agotado No me siento Estoy agotado He tenido Un día lleno De muchas actividades De bastantes cosas Que he hecho El día de hoy Y ya Ahora me siento Muerto O sea Son Las 8 de la noche Con 20 minutos Y empecé Hoy mi día Súper temprano Entonces he hecho Que De todo He hecho de todo También fue el gimnasio Trabajé un montón En mi computadora Por Dios Todo el día Estuve en ese cuarto Sentado Que editando un video Que contestando Cuerros electrónicos Que tomando órdenes Para las cremas De Jasmine y Beauty Luego que para las pastillas De Juice Plus Que atendiendo clientas Y Tal vez no es un trabajo físico Que uno anda moviendo Si brincando De un lado para otro Pero también el trabajo Mental Cansa Cañón Mucho Usted que trabaja En una oficina Usted que hace Todo ese tipo de cosas Sabe lo cansado Que es Y O sea A mi me encanta Platicar con mis clientas Y platicamos en el teléfono 20 30 minutos Y Y si me da paso Muy bien Pero ya cuando llevas Que 10 15 personas En un día Hablando por teléfono Te llega el cansancio Como que O sea Totalmente Totalmente Pero disfruto esto que hago Pero también me canso Así de que No les quiero quedar mal Un día más Sin vlog Así de que pues Vamos a ver que sale Con este vlog Si se termina Buen y bonito Pues lo publicamos Y si no También se publica Así como no Con mucho gusto La verdad que quiero Terminar Abril Publicando un video Todos los días En mi canal de vlog Fue mi meta personal Que me puse No sé si lo voy a lograr Pero yo Estoy Echándole ganas Muchachos Realmente Estoy Oh my god Yo creo que se me nota Lo cansado ¿No? Si Me llamó Luis Y me dijo Que si Que si vamos a ir al gimnasio Le dije Mi amor Yo ya fui al gimnasio En la mañana Chiquito Ve Pero también viene cansado El chiquirrin También anda Agotado Ha tenido varios días De mucho trabajo Hoy tuve una presentación A ver como le fue Ya quiero que llegue Para que me cuente Pero también anda cansadito Y ayer nos fuimos a dormir Súper tarde Noche Oh my god Nos fuimos a dormir Como a eso De las una y media De la mañana Y hoy despertamos temprano Y eso no ayuda mucho Quería se fuera El día de hoy Pero terminé A las 8.15 Terminé de hablar Con mi última clienta Y dije Voy a se fuera O no voy A mi se fuera Me quedó como 15 A 20 minutos Y cierran a las 9 Así que si iba Pues iba a llegar A las 8.40 Por 20 minutos Mejor no voy Tal vez mañana Nos vamos una paseadita Por si fuera Hoy lo que quiero es Descansar Darme un baño Otra vez Lavarme la cara Y a ver que sale Oh my god Así es la cosa muchachos Este anuncio Siempre me pone bien triste Oh my god Ahorita les explico De que se trata Por si no alcanzaron A verlo Ese anuncio El Bueno Están anunciando Una camioneta Una marca ¿Era Honda? Bueno Una marca de autos Es de lo que es El anuncio Pero La historia Es de que un niño Tiene un perro Creo que es un labrador Un labrador pequeñito Un cachorro Y El niño Decide regalar Ese perrito Como un perro guía A un niño Que tiene Parálisis O No puede caminar Muy bien Y la familia Y la mamá Le pregunta ¿Estás seguro Que quieres hacer esto? Y el niño Con su carita Dice Si Y llevan al perrito En la camioneta En esa camioneta Que están anunciando A la casa Donde lo van a entregar Y el niño Que está paralítico Sale con esas cosas Con las que se sostienen En las manos Para poder caminar Con una felicidad A recibir Pues a su nuevo amigo Que va a ser el perro Y Ay Me duele el corazón Porque Pero yo creo que yo Si lo haría O sea Estás entregando Tu mejor amigo A una persona A un niño Que lo necesita O sea Es un perro guía Ay Es una Es una ternurita Cuando puedan Vean ese comercial Ahorita estoy viendo ¿Qué canal es este? Univision Y por ahí salió Me imagino que sale En todos lados Está súper Ternurita ¿Cómo te fue En tu presentación? ¿Qué te inventaste En la mañana? Me lo metí A última hora ¿Te salió bien? Ajá Te salió muy bien ¿Te la creyeron? Ajá ¿De qué hablaste? Hablé El tema era Earth Day Earth Day Es el 21 de abril ¿No? Es el 22 Es el sábado El día de la tierra Es el sábado Y más que nada O sea Es como Puede ¿Cómo puedes contribuir tú Para La preservación De la tierra Y yo hice varios De Sweet Tangerous Sugar ¿Qué podemos hacer Para ayudar El día de la tierra? No el día de la tierra Es todos los días Ok ¿Qué podemos hacer? Tú también ¿Qué podemos hacer? No sé Hay varias cosas Que puedes hacer Pero yo les indicaba Que desde Desde que yo estaba En Alemania Hace 20 años Ya los alemanes Estaban En las calles Separando Todo tipo de basura Desde plásticos Vidrio Reciclaje Ajá Papel O sea Pero tenían cajas Bien clasificadas Para cada cosa Estamos hablando O sea De una mentalidad Mucho muy adelantada Hace 20 años Sí Porque todo mundo Tiene una conciencia Muy Especialmente Para mamás Te fijaste En Canadá Cuando fuimos a Vancouver Cómo tienen separado Pero para no confundir A la gente Tienen una muestra De basura En cada bote Aquí no tenemos eso Y aquí Todavía nos confundimos No En Ciudad Tienen fotos No fotos Pero en Canadá Tienen la foto Una réplica Completa ¿Y qué tal En su país Se recicla? A ver Si me conoces bien ¿Cuál cantante favorita Me gusta más? ¿Cantante? Ya Uno Dos Tres Ok Muy bien ¿Cuál es mi color favorito? Tiene siete segundos Uno Dos Tres Negro Cuatro Hay otro Cinco Seis Siete Negro Así es cierto Me gusta el negro Y el negro ¿En qué posición Me gusta dormir? Uno Dos Tres Cuatro Helado He costado Siete Gustado ¿Cuál es mi comida favorita? Uno Dos La que haya ¿A qué hora me gusta dormir? ¿Hasta qué hora me gusta dormir? Uno Dos y medio de la noche Una de la mañana No ¿Hasta qué horas de la mañana me gusta dormir? ¿A ti? Dos Tres Hasta las tres de la tarde ¿Qué más te puedo preguntar? A ver tú ponme a prueba A ver si sé Tengo siete segundos Para ver si te conozco Este cabrón se fue a taco loco El pollo loco Y no me trajo nada ¡Nada! Un mendigo Ahí puro carbohidrato Me trajo un bote de elotes No Con chiles picantes Y frijoles Y no se queja de que me A ver si te conozco A ver pregúntame algo rapidito de ti A ver qué tal te conozco ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuántos colgados mis segundos tengo? Siete Pues el color azul Solo esto tiene que ser azul Como de niña Todo azul ¿Cuál es mi comida favorita? Pues cualquier comida que sea étnica India Etiope Cualquier tipo de comida étnica Los frijoles también me encantan ¿Qué más? ¿Cuál es mi estación de radio favorita? NPR La radio pública de los Estados Unidos Aburridísimo ¿Qué más? ¿De dónde me gustaría vivir? ¿Cómo? ¿Te gustaría vivir en un contenedor? ¿Le gustaría tener una casa de un contenedor? No importa en dónde vivir Pero que sea un contenedor No me importa en dónde vivir ¿Te gustaría vivir como Como la ciudad de México Que no conoce? ¿Te gustaría vivir como para el mar? Como Ensenada Como el Rosarito Consideramos también Europa quizás Sí ¿En dónde? En Hamburgo ¿No? ¿En dónde era? Prefiero la costa de España La costa española pues Jaulines Oye ¿Escuchaste la noticia del señor Michael Garland Elliot? No De 77 a 75 años El señor estaba agonizando Era un demócrata militante Y ella estaba en sus últimas Y él desde que Donald Trump entró al poder Pues estaba medio malito Y no estaba conforme Y la ex esposa Cuando lo miró mucho Muy sufrir en el hecho de muerte Le dijo que ya habían destituido a Donald Trump Y ya no estaba en el poder Y el hombre durmió Murió tranquilo No podía morirse Porque estaba en eso Estaba enfermo Y la ex esposa pues le hizo un favor Le dijo ¿Sabes qué? Uy ya sacaron al payaso Y murió tranquilo Guau Eso es que lo estaba deteniendo ¿De qué él le había padecido? De una enfermedad ¿Por eso? No sé Yo nomás leí el titular Sí Guau Oye Y Aime M. Love está cumpliendo cumpleaños Dijo que tengamos bonita noche Y que fue su cumpleaños hoy Y le hubiera gustado que Luis la saludara En un video ¿Cómo se llama la chica? Aime M. Love Aime M. Love Me dejó saber por Snapchat Aime M. Love 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 Muchas, muchas felicidades Feliz cumpleaños Ella estaba esperando más Y espero que te hayas pasado ¿Hagas? Que te hayas Que te hayas Pasado de lo mejor ¿Sí? Es todo Feliz cumpleaños Y luego te salió una hija más ¿Otra? Otra, mira Ahí está Patty Cabrera ¿Qué dice Patty Cabrera? Le salió una hija más a Luis Ja, 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 ja Yo también doy Yo también doy Hija de Luis Yo también soy Pues sí doy, ¿ok? Porque cada que lo escucho Le digo Papacita Muchacha, no alimenten el ego Este ogro Ustedes están alimentando el ego de Luis No A Luis se le sube el ego Yo ya lo tengo alto Y luego después A mí O sea Tiene el ego muy alto Yo sube el que le iré con él O sea No manchen tampoco Tengan consideraciones Un poquito conmigo No Ay, baby No te sientes tan tan poco Sí, baby Te iba a decir ¿Qué vamos a hacer el viernes, pues? ¿Vamos a la nieve o vamos a San Francisco? Yo te doy a escoger lo que tú quieras Yo sé que tú querías ir a San Francisco, me imagino No, pero si vamos a San Francisco No llevamos perros Exacto Si vamos a la nieve Sí, vamos Si, vamos a llevar a los animales No son animales Son niños A los niños, ok Niños, ¿a dónde quieren ir? Luigi ¿Quieres ir a la nieve? ¿O quieres ir para la playa? ¿Y tú? ¿A dónde los llevo? ¿Playa o nieve? ¿A dónde quiere ir mi niño? ¿Playa? ¿Nieve? Decídete ¿Qué te dijo? Pues dice que donde queramos Es que no se deciden No tienen, no tienen decisión Aquella es la que tiene decisión propia Pero no está hablando Pues a ver a dónde vamos, baby Yo ando muy cansado Voy a ver si alguien me hace piojito Estoy me ando cansado, ¿no crees? Fue un día Muy estresante Voy a ver quién me hace piojito Ok ¿Sí? Baby, si ya comiste ¿Para qué comes más? ¡No he comido! Esperaba que te dejieras de cenar Me dijiste que no querías nada Tú sabes que cuando yo digo que no Es que sí Tú tienes que entender ya mí No, ya no te entiendo Ya estoy bien confundida Me confundes tanto Baby, te quiero Me voy a acostar a ver quién me hace masajito en la espalda A mí también Vamos a acostarnos a ver quién me hace masajito en la espalda ¿No crees que Luigi se acomoda a hacer comida? Tu hermana me pidió la información de dónde agarramos a Valentina Porque supuestamente quieren un perro No, no están listos para un perro Yo les doy la información pero yo creo que no están listos para un perro Bueno, la chiquilla se espanta cuando se hacen del baño ¿Quién se espantó? Estefanía Como si ellos los hicieran muy grandes Ya no vamos a dormir A ver quién nos hace masajito A ver quién nos hace masajito Ay, baby Eres muy exigente tú Nomás que me rasques A ti la espalda Ah, pero yo te la rasco Por 20 minutos Vamos a irme a baño Sí, por favor Sí, sí, por favor Oh, que te despidas buenas noches Porque a todo el mundo les gusta que tú te despidas con tu cosa de sexo A ver cuántos hijos te salen más Lo breve siendo breve es doblemente bueno No, pero diles buenas noches Ya, voy para allá Espérate tú Dale, dale, dale Buenas noches a todos y todas Hasta luego Chao Más romántico Qué me cachondés Pon así como que Buenas noches A la gente le gusta eso Ya estuvo, ¿ok? Dale Levanta el rating Lo tenemos tan malo Levanta el rating Lo tenemos tan malo rating, baby Buenas noches Como dijiste anoche Buenas noches Que descansen Ya Levanta el rating Justo Lo tenemos que ver